Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver una aplicación del centro de software de Ubuntu, pero de las de pago. Para que le echéis un vistazo antes de que se os ocurra comprarla. Yo os la enseño y vosotros decidís porque es de las caritas, para lo que es. Se llama, esta no es, es... es que he estado viendo esta también. Bien, My Desktop Calendar. Ya os digo que está en el centro de software. La encontraréis sin problemas en accesorios. O es esta, Day Journal, no. My Desktop Calendar. Es que como no vienen ordenadas alfabéticamente. A ver si la encuentro. Si no da igual, aquí está. My Desktop Calendar. Esta es. Bueno, la aplicación cita en cuestión vale 18 dólares. Vamos a ponerle 17 euros. Y no es más que un widget de escritorio con el calendario y el tiempo. Eso sí, es... ...altamente configurable, porque para el precio que tiene es lo mínimo que le podemos pedir. Le podemos poner hasta los signos del Zodíaco. Calendario. La semana. El tiempo que vaya por separado. Que salga el tiempo separado en otra ventana, como veis. Se puede cambiar la posición aquí donde queramos. Para que se vea mejor. Ya os digo que es... Esto lo voy a quitar, que no me gusta. Que es muy configurable. Podemos ponerle marcha atrás. Un calendario de marcha atrás. El último mes, el siguiente mes. Por cuartos. Podemos ponerle las fases de la luna. Alarmas. Vacaciones. Fiestas. Una tabla de tiempo. Luego podemos cambiarle el color. La forma. Lo podemos configurar todo. Tenemos que seleccionar nuestra ciudad. Le damos aquí a Open City Search. Se nos abrirá una página. De MSN Weather. Metemos aquí nuestra ciudad. Por ejemplo, en mi caso Madrid. Y entonces elegimos la que sea nuestra ciudad. Copiamos toda la dirección de la página. La copiamos. Y la pegamos en aquí. En esta opción. Y le damos a aplicar cambios. Que pega tiene el programa. Que solo se tiene versión en inglés y en alemán. También se puede poner. Que nos vaya indicando. Podemos establecer el valor de acciones. Podemos establecer la sincronización al inicio. En cada establecer el wallpaper que queramos. Podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo. Ahora está configurado para que cambie cada día. Pero veis. Podemos cambiar lo que queramos. Y aquí podemos establecer una especie como de horario. Podemos cambiarle el color. Podemos hacerlo más grande. Podemos hacer más pequeño. El reloj. Ponerle alarmas. Veis aquí. Podemos ponerle un evento. A una hora. Que nos avise. Que se repita todos los días. Que no se repita. El programa no está mal. Pero son 20 dólares. Es lo único que tiene. Tiene muchas opciones. Aquí podemos establecer una alarma. Para un día o una fecha. Aquí nos saldrían todos los eventos que tengamos señalados para que nos avise. Las alarmas. Las cuentas atrás. Etcétera. Tenemos aquí una página de ayuda. El programa. Si fuera gratuito estaría muy bien. El problema que tiene es que son 20 euros. Me parece un poco caro para lo que es. Que no es más ni menos que un conqui. Es un conqui. No se puede mover como veis. Es un conqui programado. Y altamente configurable. Pero no deja de ser un conqui. De los que podemos conseguir tantos de forma gratuita. Pues nada. My Water Calendar. Si lo queréis está en el centro de software. Por 20 dólares. Pues nada más. Por este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.